¿Cómo viene todo con una nueva inauguración que están por realizar y vos estás para apoyar este emprendimiento? Sí, buenas tardes Ale, ante nada te agradezco por haber venido y sí, estoy con la gente de Resistencia, de Chaco, que quieren promover un nuevo hipódromo, para nosotros eso es trabajo, para nosotros eso es lo que estamos buscando. La gente de Prime me quiere apoyar también, por este medio también queremos pedirle a Gustavo Martínez que nos apoye en la obra y que seguramente va a traer para Chaco eventos como el acontecido en Santa Fe en Lanchaleja, si Dios quiere. Sí, realmente es algo muy importante que se abra un nuevo escenario porque es muy bueno para todos, para la gente que tiene caballo y para la gente, para el público, para todos los seguidores de la actividad. Sí, es verdad y agradezco al Pali que él también está en la promoción de este hipico. Claro, estamos agradecidos y con el señor Gustavo Martínez buscando un predio para poder inaugurar la cancha que en Resistencia no hay, un hipico, y para que los muchachos tengan trabajo como Martín Saganía, Sosa y el señor Tahuina. Y ahora el 17 hacemos una despedida de año con un evento, esperemos que el señor Serrano si tiene un tiempo que se acerque para hacer el regalo de los sorteos que estamos para hacer de moto y todo eso. Y le agradecemos al señor Serrano y al señor Gustavo Martínez y ojalá todo pueda salir para quien dice que una próxima chaleja no sea en Resistencia Chaco, ¿por qué no? Bueno, es muy importante la apertura del nuevo hipico, así que bueno, seguir trabajando en ese proyecto y bueno, la mejor de la suerte Pali para vos y la gente que te está apoyando en esto. Ya le quiero agradecer al señor Serrano por brindarnos su amistad y acá su casa, nos hace sentir como si fuera que somos la familia, es un gran hombre y se merece todo lo que le está pasando, que le agradezco a Dios por haberlo conocido y bueno, gracias Serrano. Gracias Pali por venir y gracias Ale por estar en esta. Gracias.